Que no se me muera nadie, no se puede morir nadie por The Joker chicos, avancen Norte juntos, Norte juntos, no se me separen, no se me separen, no pierdan las X, no pierdan las X chicos, no pierdan las X, no pasen, pasen el shock, pasen el shock, pasen el shock, pasen el shock, que ellos se metan en el shock, pasen el shock todos, puras, 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 restabilicen aquí, restabilicen aquí, ok, atento, atento para bombear el shock, atento para bombear el shock, viene el shock, listo, nosotros en el shock es 5, 4, 3, 2, 1, todo en letras del shock, todo en letras del shock, todo en letras del shock, revientame el shock, revientame el shock, revientame el shock, que se muera eso, que se muera eso, Que se muera eso, que se muera chicos, que se muera Está nada de vida la alabarda, listo, vaquen, vaquen Viene la bomba en el norte, ok, viene la bomba en el norte Vean la bomba que está del otro lado del norte Atento, atento, caminen, caminen, caminen No se queden, caminen, caminen, caminen norte Caminen Norwez, caminen Norwez, caminen Norwez No se dejen consumir, juntos chicos Juntos, 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 no pasa nada con el lopo Roten todos los lopos, vamos primero con la bomba Roten todos los lopos, no quiero que me vuelva a entrar Así y me mate otros dos, wey Sigan rotando, sigan rotando, sigan rotando Avance conmigo chicos, avance conmigo Avance conmigo, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé Avance conmigo, avance conmigo ¿Dónde viene la bomba? La sigo teniendo a mi norte, avísame si tengo en el norte, ok Atentos, atentos Vaquen ahora, vaquen ahora, vaquen ahora Papi, salió, está cayendo TLM Por atrás, por la bomba Ok, avance, 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 avance Avance, 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 avance Avance, 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 avance Avance, avance en la choc en 5 segundos, 5, 4 3, 2, 1, todo el choc chicos, todo el choc excelente la concha de su rabo para que no pasen arriba pasen arriba sigan puñando sigan puñando pues sigan puñando pues sigan puñando pues sigan puñando pues sigan puñando muestran puñando pues sigan puñando pues siga puñando pues siga puñando más siga puñando pues las mujeres pues en 없습니다 curas puras 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 y fuñando este también está también en el doctor afront del doctor afront se transformaba hacia chicos avancen avance en full de vagués ok 7 54321 west west y agarren lo que tengan la vuelta ¡Voy salgan en lo que tengan! ¡Voy salgan en lo que tengan! ¡Atento para darse vuelta al TLM! ¡Avance chicos! ¡Más rápido! ¡Maten ese último y ya dense vuelta! ¡Dense vuelta! ¡Dense vuelta! ¡Dense vuelta! ¡Dense vuelta! ¡Dense vuelta! ¡Dense vuelta! ¡Y no ven la de Jokers! ¡Avancen a TLM! ¡Avancen a TLM! Si están atrás monten y lleguen Alcancen a Pups ¡Pups está por acá! Para los que están en la otra partida TLM looteó casi todo creo ¡No! 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 ¡Están corriendo! ¡Están looteando! ¡Ese está looteando! ¡Ese healer está looteando todo! ¡Ese ahí! ¡Belfury! 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 ¡Belfury ha looteado varias cosas! ¡Están en sobrepeso! ¡Es más! ¡Mira! ¡Están en sobrepeso! ¡Desgraciado! ¿Nos robaron el Opus o si lo lograron? ¡No! 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 ¡Yo estoy cuidando ahí va! ¡Está bien! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Están robando los lukes de otros! ¡Hija puta ! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el Opus chicos! ¿Qué es eso? ¿Sería un error con la radio? Yo tengo todo grabado, Patsy ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que pasa? No, es metrubla en internet, weón Chorizo cae si mueres Tú lo dijiste, Casi, pero no muere Para variar, para variar Se me murieron dos, igual se me murieron dos Es que chicos, a ver, si es avanzar, es avanzar juntos no empiecen a correr entre más corren menos nos va a llegar una cura chicos y corren para todos lados juntos recuerden eso siempre juntitos chicos juntitos cuando avanzaron a sur juntos avanzaron bien pero después para voltearse a norte la mitad fue west la mitad fue sur chequen eso por favor lo que rápido vamos este